No andaba a internet, solo llegué a mi casa y yo me metí que ya había 5 mensajes de YouTube Me metí ahí y ya dijo la hora a la buena y me metí Cuando leo a las 4 la voy a los padres de suscríbete y a esta mujer que le agarró Porque lo normal que le agarró siempre es a las 8 o a las 8 y media Y yo me esperaba ver mi mensajito que a las 8 y media Usted le hubiera valido usted a las 8 y media haber llevado Ustedes a las 8 y media ¿Para qué se va a complicar guapa? ¿Para qué se va a hacer? No, 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 ya, ya pasé lo peor ¿Para qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? Qué gran decreto Que toquen a Don Miguelito que está dormido ¡Ah! Tirando garrotón Aquel día a Damianchi por poco lo viento por allá Porque se le llegó a tirar No me lo callo son Si hay pan, si hay pan Este lunes en la gallina quiere cantar Así como la Milena que dicen que la lucha hace La niña lucha La juana la yita Entonces ella sacando el piso para irme a comprar este Pero por guapa Por guapa Por guapa ¿Quién? La guapa de la green Me gusta la chile De esa casa bien bonita estaba Ay sí Bien bonita está Ella según a mí me va a ser hermano Y yo mientras ya me levanto Ya no me duermo de hijuta Se le pasa el sueño a uno A mí lo que me cuesta es levantarme de la cama Porque cuando Ay que no está ahí que Ay que no se quiere levantar Pero si yo me levanto y Vamos Accionada ya ya Se le pasa Voy a ponerla a media hora más Dije yo Me dormía a las 4 Me volvió a sonar cabalito a las 4 Pero ni sentía que era Me brinqué de la cama ¡Pum! Para el baño Para el baño Por favor abra la ventana dice No pero los bonitos Wendy que Por ejemplo esta media hora Usted la recuperó O sea la puede dormir Yo cuando es así Yo no me puedo dormir Ay linda Mándame a dormir ahorita No pues ahorita sí Cualquiera nos dormimos Sí linda Yo a la hora que sea Bueno Escucha Voy a dormir un ratito Mejor con Es muy huevo así por cucharada No 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 Llevando dos pupusas Llevando una No 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 Mira aquí traigo dos pupusitas Aquí traigo un cafecito Porque yo pensé que no íbamos a traer nada No me damos a las 5 de la crema No 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 Estamos hablando de comer de comida No de sanamada Sanamada Y por qué no hacemos unos videos pasando consultas Aquí entonces Diablo Y consulta de que vos ahorita me senté esta Darnos de enfermedad Tal vez me hagan un montón de medicina y para que me la vas a tomar No jodas Porque no corren para mí Porque No hay un dejar examen Es que aquí es bien Es que aquí es bien No hay laboratorio aquí pues Aquí la laboratoria Para que la laboratoria se también la van a dar igual como a ella Y te dan solas se también la de fren O homoxicilina No y aquí como acuerdos que por ejemplo de allá Y los de San Antonio por abajo está el eco Para que la gente agarre para allá y no se le queden aquí El negocio es poner un laboratorio No hay Pero tienes que tener un médico primero Licenciado Los licenciados El equipo que tienes que comprar Aquí te puede venir a pasar el equipo Aquí puedes venir a pasar Buenos días Buenos días Ya traiendo el examen Porque mi hermano lo de la A él le dieron las bacterias Es que aquí se lo leen Los de aquí pero necesita el laboratorio Ajá Y a él le dieron medicina para la bacteria Y se lo quitó Pero eso es como lo que me dijo la teta Que allá abajo a mí Que dice que Por ahí vibra un volado Que dice que Que dio presencia papu Pan 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 Vamos a ver Vamos a ver Pues sí hay que ir a rebuscarse A las 7 A las 7 A las 7 pasa el carro que le compra a Don Miguelito Este mismo viajero va a subir De verdad que algo que está bonita esa casa Si Que bonita Que bonita son Ah De esa casa No pero a mí De esa casa nunca le entendí Cuatro ¿Qué? ¿Y esa casa qué va a hacer? ¿Casa? ¿Casa? No, no, no No entendí Fíjate que No lo que pasa es que es sólo como terraza Es sólo como terraza Es sólo como terraza Aquí el naranjo No tiene De aquel lado Fíjate que el naranjo Es bien Es bien Es bien Es bien loco Porque fíjate que aquí es la calle principal Esta es la calle principal Y de aquel lado está el comercio Porque allá hay un montón de De ventas de cosas Ajá Y aquí sólo tienditas así de Una calle como allá No Mira la calle central Todo el mundo dice que es aquella Pero como la gente La primera que pavimentaron antiguamente Fue esta Es que Es que mira El centro es aquí Porque aquí hay casas que vayas a abrir Hay tiendas Y cualquier negocio Cualquier ventecita así de ambulante te voy a decir Porque yo venía a vender pescado Lo vendía todo Venía a vender pepinos, hortalizas, limones Se vendía Venía a vender yuca Se vendía Y aquí no se vende una ropa ni nada Esto es por quintales Porque por ejemplo Les recomiendo yo que vayan a vender a Calderón Ay si Así Así Ahí dicen Ay si camina la gente Ahí dicen No No Papito Cuando nosotros íbamos a vender tamales Sin mentirte Que en paz descanse la señora Que perdóneme que la estoy Sacando a bailar Sin mentirte Jesús decía ¿A cómo llevan los tamales? Porque antes eran a cora Cuatro por el dólar le decíamos Y no me venden la mitad de uno Ah la mitad de un tamal La mitad de un tamal papito Le hubiera dicho ustedes De verdad la mitad quiere La mitad de un tamal Yo mejor le hubiera dicho Que no me lo voy a traer al lado Mejor No estará bromeando Le hubiera dicho Es una broma Es una broma Es una broma No le decíamos Nosotros solo vendemos Si quiere uno Se lo podemos venderle Y yo uno le hubiera dicho A dólar por lo menos Si quiere uno No es que solo los 15 centavos Tengo para comprar Y no era que no tuviera Y las casas mejores de ahí Si no era que no tuviera Porque eran de los mas Mentaditos De ahí Porque se entiende Que es por necesidad Por necesidad Y uno dice No se le regala Ajá Pero ella no decía Es que solo 15 centavos tengo Porque no quiero No quiero cambiar un billete Por eso está con confianza No demasiado Dale un tamal papito Y fue un carro culón Esa vieja loca Anda me decía Mickey Es el madre Es el madre Y se ha fiado Que la gente que no tiene Digamos que es la que dice No, este hay otra vez No anda con tantas cosas De decir No, no tengo No, que no se siente Es como en el quebracho Tacaño A la carro es otra A la carro es otra Gente Un carito Oiga carito Comente, comente, comente Comente Nunca nos ha invitado ni un agua No hombre Esa mujer no le preocupa Un pedo muerto No hay ¿Cuándo? A coquitos Nos invita a ella Si no ponen el teléfono Esto está Guayarrillo Va a dar Mira Ya le vamos a denunciar Que no han contaminado Si hay pan, si hay pan Y hasta allá vamos, miren Y hasta allá vamos, miren Miren Cuando a veces quiero pan en la mañana Porque yo me tengo que salir hasta ahí por la escuela casi ¿Y qué? Con trabajo Cuando la niña misma No me aflijo tanto ahorita Como ahorita Ahí viene la moto, quizás allá Si yo le veo como canasto Ajá, yo si le veo talla Y acá viene Dios quiera padre Celestial Si porque ya son las 9 de la mañana ya Si fíjate yo creo que Ah no, unos cántaros traen A ordeñar más el lechero Ya el hambre nos está haciendo ver visiones Dijo la viejita Ay pobrecito los chichitos No hombre Ah es que lo van siguiendo Ajá A saber Bueno entonces Ahí en el próximo video les contamos si encontramos pancito Si nos vamos Si nos encontramos Nos vamos O nos vamos allá Exactamente así que Y nos caja pan de caja Y hay una tienda de la pati que vamos a comprar La pan de caja Ah pues no haber más Sí vamos Porque no es que no me agarran A ver lo he dicho antes La gente ocurrió más antes Ya había rato y no fue a ver donde la pati pues Pero no está abierta Pero no está abierta Pero no está abierta ya mejor ahí Porque ya no está abierta tampoco O sea en serio que van a tener más temprano No es nada como una de las cuatro maneras No es nada como una de las cuatro maneras Dicen las manas que hoy Ella mejor va a hacer la pase de pío Y ya se va a vender allá los quesos Y de último pase de la delicia Cuando toda la gente levanta tarde La cuane y la cuane Muy bien